¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, un saludo. Vamos a hacer el previo de la sesión de hoy, ya primero de mes, 1 de julio. Y bueno, si recuerdan, en los comentarios que fuimos haciendo la semana pasada, en el gráfico en diario, comentábamos que mientras que el precio estuviese por encima de la zona de 2925, aproximadamente, zona que hemos considerado como zona de soporte importante, pues las posibilidades seguían estando del lado alcista. Como veremos ahora en 60 minutos, y también lo estuvimos viendo la semana pasada, aparecieron unos volúmenes de acumulación que han logrado finalmente darle la vuelta al precio, y hoy hemos abierto con un gap alcista bastante importante. Por lo tanto, ahora mismo, la idea de que pueda venir a visitar la zona de los 3000 puntos, que es donde tenemos la resistencia, pues en principio, esa posibilidad estaría ahí. Si nos bajamos a 60 minutos, aquí estuvimos comentando esos volúmenes de demanda importantes que fueron apareciendo entre 1920 y 1925, aproximadamente. La demanda volvía a tomar el control, volvía a entrar claramente al mercado, y durante los últimos minutos de la sesión del viernes, aprovecharon para mandarlo hacia arriba. Entró bastante demanda en ese momento del cierre. Fijaos, un volumen superior a 300.000 contratos. Esto no es lo normal. Y ya podemos ver lo sucedido en la apertura. Toda esa demanda ha dejado ese gap alcista, y ya en esta subida hemos observado cómo ha ido apareciendo algo de oferta que ha ido frenando el movimiento. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos por encima del nivel de resistencia operativo número 1. Ya ha tocado prácticamente el nivel de resistencia número 2, y en principio, el sego de fondo sigue estando del lado alcista. Lo que tendremos que ver es si el precio finalmente es capaz de superar esa zona de 2.980 para continuar con el movimiento de subida y seguir del lado alcista. Por lo tanto, para la sesión de hoy, lo que suceda en el nivel de resistencia operativo número 2 va a ser lo más importante, va a ser clave. Y bueno, nada más. Como siempre, daros las gracias, os agradecemos el like, no olvidéis suscribiros al canal, y que tengáis muy buena tarde y muy buen trading. ¡Un saludo!